Presenta Gerardo Priego su plan de gobierno con 149 propuestas. El candidato panista dijo que se trata de un trabajo de dos años y medio basado en los problemas que aquejan a Tabasco Villahermosa, Tabasco, 15 de junio. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, presentó a los medios de comunicación su plan de gobierno 2013-2018, el cual consta de 149 propuestas divididas en 17 ejes estratégicos. Acompañado de los coordinadores de campaña, Federico García Mayitz, de plan de gobierno, Arturo Romero Villanueva, y de política, Armando Padilla Herrera, el abanderado panista señaló que estas propuestas están basadas en un trabajo de dos años y medio durante los cuales se analizó a fondo la problemática que ha frenado el desarrollo del Estado, y no de ocurrencias de dos horas. Expuso que los ejes rectores del plan de gobierno son agricultura, ganadería, acuacultura, maricultura, medio ambiente, fomento económico, turismo, educación, seguridad, cultura de legalidad, energía, infraestructura, derechos humanos, transparencia y corrupción, salud, deporte, además de arte y cultura. Este documento, expuso, será entregado en los próximos días a académicos, profesionistas, empresarios y representantes de la sociedad para que lo difundan, además de que ya se cuenta con un enlace en la página web Gerardo MX, donde todos los ciudadanos y simpatizantes puedan consultarlo. Nosotros convocamos gente, no por filiación política, no por afinidad personal, sino gentes con trayectoria técnica en cada ramo. Lo que tiene de característica la propuesta de Gerardo Priego es que tiene toda la capacidad de ser aterrizada, no estoy muy seguro de las otras, del PRI y PRD, destacó Arturo Romero. Gira en Paraíso por la tarde, Priego Tapia realizó un recorrido por diversas comunidades del municipio de Paraíso, como la ranchería Aquiles Cerdán, la colonia Penjamo y El Bellote, donde dio a conocer a centenas de habitantes sus propuestas de gobierno para sacar a Tabasco de los últimos lugares en competitividad, en generación de empleos y en calidad educativa. Acompañado de los candidatos a la diputación local por el distrito vigésimo, Delfino de los Santos Santos, y a la alcaldía de Paraíso, Miguel Gamboa Bartilotti, Priego Tapia, se comprometió a atender a todos los tabasqueños todos los miércoles en Plaza de Armas de Villahermosa, en frente del Palacio de Gobierno, en un horario de 8.30 a 22.30 horas, y este ejercicio también se realizará en todos los municipios de Tabasco. Asimismo, hizo el compromiso de complementar el programa Oportunidades que implementó el Gobierno Federal, con un esquema estatal que permita a las madres de familia pagarles la universidad a sus hijos con becas, un crédito blando para la adquisición de computadoras y el apoyo con los uniformes escolares. Acompañado de los Santos Santos,